Hola, yo soy Lucas Juvelli y hoy voy a enseñar un modelado. Vamos a hacer un modelado infantil, una foca. Y antes de empezar, yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted ya es suscrito a mi canal? Si no es, entonces suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y para empezar a hacer la foca, vamos a empezar coloreando la pasta del color gris. Entonces después que colorear la pasta del color gris, vamos a hacer el modelado. Vamos a empezar haciendo una bolita y después vamos a hacer dos puntas en la bolita. Vamos a cortar al medio una punta y vamos a aplastar para hacer la cola de la foca. Después de eso, con una esteca, yo voy a marcar las nervaduras de la cola de la foca y vamos a poner ella arriba de un telgopor para dar el movimiento. Voy a poner un palito de broche para sostener la cabeza y también el cuerpo y con una esteca, vamos a marcar las doblas del cuerpo de ella. Y vamos a hacer un hueco en la panza para hacer el ombligo. Después, para hacer las aletas, vamos a hacer dos conos. Vamos a aplastar y marcar con la esteca. Voy a poner una como si fuera que ella estuviera acostada arriba del telgopor y la otra vamos a poner en la parte de arriba. Después vamos a hacer la cabeza. Para hacer la cabeza, yo voy a hacer un conito y después voy a aplastar un poco a donde voy a poner los ojos. Voy a hacer la macaración del oncito y de la boca y después de eso voy a hacer una pelotita negra, voy a hacer un hueco y una pelotita negra y voy a poner la nariz. Voy a hacer dos huecos y poner pasta negra en estos huecos para hacer los ojos y después con el colorante blanco vamos a hacer la expresión y la pintura del ojo. Vamos a hacer con colorante negro, un colorante gel negro, las cejas. Para darle rubor vamos a utilizar un polvo rosa o un polvo rojo diluyendo en la azúcar impalpable y vamos a pasar en los cachetes de ella para que se quede más hermosa. Y después vamos a poner arriba de la cabeza unas bolitas blancas para hacer las manchas que ella tiene. Usted también puede hacer estas manchas con un poco de colorante blanco sin problema ninguno. Y ahora yo quiero compartir con usted un momento muy especial de mi carrera profesional, de mi vida profesional que fue el lanzamiento de mi libro Pernambuco en cajes de artesanía y no azúcar que fue en Miami en la feria Soplo Cakes. Te espero acá en mi canal en el próximo video.